Hola, soy Enriqueta. Bienvenidos a mi cocina. Hoy voy a preparar unas cestitas de plátano que voy a freír en aceite de soña. Voy a servir mis cestitas de plátano con una deliciosa salsa de mango. Acompáñenme. Lo primero que voy a hacer es preparar el aderezo de la salsa de mango con aceite de soña. Ahora vamos a preparar los plátanos para hacer nuestras cestitas. Vamos a freír las cestitas de plátano que como verán se enfríen dos veces. Y si algo me gusta de cocinar con aceite de soña es que es versátil y producido en Estados Unidos. ¡Gracias! ¡Gracias! Un saludo.